Hola a todas mujeres líderes de América y muchísimas gracias por la invitación de poder participar el día de hoy con ustedes en un tema que realmente me apasiona y que tiene que ver con el futuro del ascenso femenino y entender cómo el rol de la mujer hace que las empresas sean mucho más sostenibles. ¿Qué hace sostenible a una empresa? Hay muchísimos temas relacionados a la sostenibilidad como tal, principalmente tres, el social, el ambiental y el económico. Y de este último que es el económico, mucho se ha hablado pero poco se ha tomado en cuenta lo que tiene que ver con el por qué invertir en mujeres en cuerpos directivos y gerenciales puede hacer más sostenible tu negocio. Al final se pueden estar preguntando pero qué tiene que ver con un tema con el otro y la realidad es que tiene que ver muchísimo. Una empresa es sostenible solo y si logra ser efectiva y eficiente al mismo tiempo y para esto requiere sin duda de un equilibrio entre hombres y mujeres que puedan complementar el mundo de los negocios. Para ello hay seis puntos claves que quiero compartir el día de hoy con ustedes y que básicamente juegan un rol fundamental en esta toma de decisiones del por qué empresarios y grandes empresas o corporaciones deben invertir cada vez más en que mujeres formen parte de estos cuerpos directivos o de gerenciales. Porque al final hay una cifra que es importante y es que sí, realmente una gran corporación o empresa por más grande o pequeño o mediana que sea puede tener una gran cantidad de mujeres, pero ¿cuántas de estas mujeres forman parte real de esas tomadores de decisiones? Y allí es donde está la clave. Estos seis puntos de los que vamos a hablar son básicamente uno, el papel que juega la mujer en el aumento de las inversiones, en esa rentabilidad que hace que los negocios sean cada vez más productivos. Dos, tiene que ver en cómo las mujeres lideran áreas de crecimiento y transformación con gran éxito. Tres, ¿por qué las mujeres son exitosas generando empatía? Una palabra tan nombrada en estos momentos. Cuarto, tiene que ver con mujeres líderes y sus áreas de trabajo. Quinto, la mujer y la capacidad multidisciplinaria. Y sexto, la mujer y la visión de sostenibilidad de los negocios. Vayamos por cada uno de estos puntos. El primero, tiene que ver con el papel que juega la mujer dentro del aumento de las inversiones, en esa rentabilidad que hace que los negocios sean cada vez mejores. Vamos a iniciar un poco poniendo en contexto alguna información que es relevante, porque para poder nosotros argumentar que algo debe darse, pues tenemos que tener fundamento suficiente. Y les quiero compartir algo. El Great Switch Research Institute, el CSRI por sus siglas, en su informe de Gender 3000, que fue publicado en 2019, que es el último que se tiene hasta la fecha, encontró un vínculo muy importante entre las empresas con más mujeres líderes y un mejor desempeño a nivel de sus acciones en lo largo del tiempo. Los investigadores analizaron casi 3.000 empresas en términos de data pertenecientes a 56 países entre el año 2012 y agosto del 2019. Es decir, tiempo suficiente para poder analizar con información, digamos, estas distintas curvas. Y resalta información muy importante. Uno, que las acciones de las empresas con más del 20% de las mujeres en cargos directivos habían superado las que tenían menos del 15% en estos cargos, en un 5% hasta octubre del 2019. Lo segundo es que los datos mostraron que era una tendencia a largo plazo. Es decir, que esa curva iba subiendo y no iba bajando. Y que las acciones de las empresas que tenían más mujeres en la gerencia superaron a las de la gerencia con predominio de hombres desde los años 2010-2012, que fue cuando se inicia este estudio. Tercero, tiene que ver con que se encontró en los retornos de flujo de efectivo. Que las inversiones fueron 2% más altos para las empresas, con mayor proporción de gerentes senior femeninas. Y cuando nos referimos a gerentes senior, es esos cuerpos directivos, generales, todas aquellas tomadoras de decisiones. Y las acciones de empresas más diversas también exhibieron mayor volatilidad. Y último, que en términos de sectores a nivel mundial, lo que tiene que ver con sector comunicaciones, consumo discrecional, consumo básico, tuvieron las salas de junta con mayor diversidad de género. Por tanto, fueron más rentables y su inversión fue mucho más sostenible en el tiempo. Lo segundo, tiene que ver con cómo las mujeres lideran el crecimiento y la transformación de las empresas. Muchísimo se ha hablado de este tema que tiene que ver con el liderazgo inclusivo, con el liderazgo de poder formar parte de todos, esa equidad. Pero hay algunos temas, digamos, de los que debemos puntualizar y ser muy enfocados para poder lograr el éxito, digamos, cuando estamos hablando de estos temas y queremos influir positivamente en las empresas. En toda empresa, como yo siempre digo y soy fiel creyente de eso, no tiene que ver con que haya más hombres o más mujeres. Tiene que ver con un tema de equilibrio, pues todos tenemos que formar parte de ello y es fundamental. Todas las partes se tienen que sentir identificadas para que logren esos verdaderos resultados. Ahora bien, en términos de crecimiento y transformación atado a la innovación, un tema clave es que en la innovación, el ensayo y error es fundamental. Esa capacidad de equivocarte, equivocarte y volver a reiniciar. Y en este sentido, según un estudio realizado por una consultora llamada Linksy, que es especialista en estos temas de innovación y equidad de género, comentan que las empresas cuentan con un 30, que cuentan con un 30 por ciento o más de mujeres en cuerpos directivos, suelen ser más innovadoras. Y básicamente lo agotan a ese punto que tiene que ver con la capacidad que tienen las mujeres de poder enfrentarse a mayores adversidades y poder enfrentarse a ensayo y error, caerse y volver a reiniciar de manera mucho más fluida. Es mucho más natural para las mujeres que para los hombres esto. Sin embargo, como vuelvo y repito, es importante que todo se formen parte de esto. Parte de esto consiste en entender cómo funcionan las mentes de ambos, es decir, cómo funcionan las mentes de los hombres y cómo funcionan las mentes de las mujeres para poder generar realmente este equilibrio. Algunas variantes que debemos tomar en cuenta o que recomiendo. En términos de mujeres, por ejemplo, se enfocan en transformar a personas a través de los objetivos, pero primero buscan transformar personas. En el caso de los hombres, buscan siempre los negocios más enfocados en objetivos y en los resultados tangibles y directos. En el caso de las mujeres, están más enfocadas al liderazgo transformacional y en el caso de los hombres, al transaccional. En el caso transformacional, evidentemente, toma más tiempo y genera, digamos, mayor inversión de tiempo, de recursos, etcétera. Pero a la larga, en una visión de largo plazo, me permite ser más sostenible porque tengo más cohesión con las personas. Desde el punto de vista transaccional, lo que vemos es, digamos, necesitamos una acción, crear un objetivo, lo coloco y lo completo. En el caso de las mujeres, y ya hablando un poco más de temas científicos, las mujeres liberan más oxitocina y por ello se suelen conectar más con personas. Se preocupan más por el bienestar de las familias, por el bienestar de las personas, entre otros. Siempre hay, digamos, excepciones a la regla, pero digamos, una tendencia que se ve marcada. En el caso de los hombres, suelen estar más enfocados en lo que tiene que ver con recompensas y logros financieros. Y básicamente en entornos como los de hoy, y qué bueno que además esta conferencia esté enmarcada en un momento tan importante de transformación como lo que estamos viviendo con el COVID-19 y todo lo que ha traído, porque la tendencia desde hace mucho tiempo venía siendo en el Customer Human Centric, que es básicamente colocar al ser humano como centro en términos de clientes, de productos, de servicios e incluso de colaboradores. Y hoy por hoy, con este tema de COVID, se hace cada vez más necesario y se hace mucho más necesario aún un equilibrio real entre las distintas empresas. Ahora vayamos al tercer punto, que tiene que ver con por qué las mujeres, digamos, tienen mayor tendencia a la empatía. Esto, por supuesto, es tratado al punto anterior y es algo tan sonado, escuchado y necesario en estos momentos. Justamente se ama, se ata al tema que veníamos conversando, porque tiene que ver con ese tema neurocientífico de la liberación de la oxitocina, pero no solo se queda allí. También la capacidad femenina tiene un poder de poner por encima de todo la calidad de las emociones, de las conexiones y de las realidades humanas. El gran porcentaje de las mujeres no ve una relación profesional como algo transaccional, lo ve como algo transformacional, donde necesitas contar con comunidades, contar con redes de apoyo, participar en grupos de trabajo, como incluso este grupo al que formamos muchas de nosotras y que estoy segura que las que no forman van a formar parte de Mujeres Líderes de América, que al final todas nos complementamos, porque algunas tienen unas habilidades, otras tienen otras, pero al final todas tenemos que formar parte de un ecosistema donde nos apoyemos. Y eso, digamos, es una tendencia mayor a la parte empática o esa característica empática de las mujeres. Al final, las mujeres se dice que son líderes natas de grupos, equipos y familias. Y todo eso que, indistintamente, que tengan familia, que tengan hijos, que estén casadas, etcétera. Todo ese núcleo familiar que implica el poder tener el cuido, la preocupación por ese bienestar, la preocupación porque el otro esté bien, porque el otro, por ejemplo, si necesita una herramienta de trabajo, yo voy a facilitarse, más allá de una transacción de te coloco la herramienta, te explico, te enseño qué es lo que necesitas. Todo ese proceso es lo que hace que tengan las mujeres o tengamos las mujeres un liderazgo nato distinto en el mundo empresarial. Y los estudios han comprobado que existe una relación positiva entre el liderazgo corporativo femenino y el desempeño organizacional positivo. Hay un estudio de diversidad de género que está patrocinado por el Instituto Peterson de Economía Internacional, que revela que las mujeres en el C-suite, es decir, en esos cargos directivos o cargos gerenciales altos, contribuyen a mejorar los resultados organizacionales. Además, este estudio cita que la diversidad en general puede mejorar este desempeño. Nuevamente, ese equilibrio, que haya diversidad, que haya diversidad tanto de hombres como de mujeres, que haya diversidad de género, que haya diversidad de distintos elementos que forman parte del mundo empresarial. Y este estudio no es que concluye que las mujeres sean mejores CEO, para nada, porque de hecho yo soy fiel creyente en que hay excelentes CEO hombres y excelentes CEO mujeres, pero sí informa que hay una representación justa imparcial, es decir, que cuando hay una representación justa imparcial dentro de las organizaciones, todas las empresas van a mejorar. Aquellas que tienen más tendencia hacia un lado o hacia el otro van a tender a tener más problemas, porque si tienes todo un lado, digamos, femenino, vas a tener mucha transformación y poca transacción. Y si tienes desde el lado de vista o desde el punto de vista masculino, vas a tener más transacción que transformación y necesitas de ambos modos. El cuarto punto tiene que ver con las mujeres y los sectores por excelencia donde operan o donde se encuentran. Cada vez hay un mayor crecimiento de presencia femenina en diversos sectores, pero sin duda sí hay un tema fundamental que tiene que ver con aquellos sectores que han quedado como marginados y donde la participación femenina no ha sido, digamos, la más elevada. Algunos de los que han ido creciendo ha sido la tecnología y ahora con COVID-19, de hecho, se habla de un mayor crecimiento o un mayor de crecimiento. Se está tratando de analizar en distintos países esta curva porque va a ser muy relevante. Pero hay otros sectores, por ejemplo, como la enfermería, que lo hemos visto ahorita, además mucho más resaltado, o la educación, que tiene un porcentaje muchísimo mayor de mujeres. Pero hay otros como gas petróleo, que tienen muchísimo menor capacidad, capacidad no, número de personas y mujeres femeninas dentro de estos cargos directivos. Y esos son los esquemas que debemos romper. Tienen que haber más hombres dentro de educación y dentro de enfermería y tienen que haber más mujeres dentro de gas y petróleo, porque si no, no vamos a tener este equilibrio del que tanto estamos hablando. Hay otra información que es muy relevante en este punto y me sumo a una información o data que saqué, que extraje, de LinkedIn, que al final es la red profesional de alcance global más importante en estos momentos y donde, por cierto, conocí a mujeres líderes de América y por allí fui podiendo hacer varias colegas y colaboraciones con distintas personas. Pero en un análisis que hicieron de data propia a nivel global, y esto es importante porque esta data es global, no es sectorizada por país y si uno se quisiera ir ya directamente a lo que es el país, pues pueden haber evidentemente variaciones importantes. Da algunas cifras interesantes de cómo hay algunas industrias con mayor tasa de cambio en términos de contratación de liderazgo femenino, porque al final ellos lo tienen en su base y pueden darnos esta data. Algunos de estos sectores son, primero, software y servicios de TI tienen un 27% de incremento en contratación de liderazgo femenino. El segundo tiene que ver con fabricación, donde tienen un 26% positivo, es decir, de crecimiento en contratación de liderazgo femenino. El tercero tiene que ver con entretenimiento, con un 24% de aumento en contrataciones de liderazgo femenino. El cuarto, en hardware y redes, con un 23% de crecimiento. Y el quinto, en seguridad pública, con un 21%. Sin duda hay distintos sectores. Por ejemplo, el político requiere de muchas más mujeres. El sector científico requiere de muchas más mujeres. Pero son, digamos, brechas que se van rompiendo y para las cuales tenemos que seguir trabajando nuevamente para que todos, hombres y mujeres, podamos caber dentro de las mismas organizaciones. El quinto punto tiene que ver con la mujer y su capacidad multidisciplinaria. De esto se ha hablado muchísimo y la verdad es que estoy segura que muchos van a hacer resonancia con esto que les comento porque sin duda siempre nos dicen, wow, pero es que las mujeres son unos culpos, tienen capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Y sí, tenemos capacidad de hacer muchas cosas a la vez, pero también tenemos que enfocarnos en aquellas donde queremos lograr nuestros objetivos. Porque nada te sirve tener seis, siete diferentes a la vez, si no logras, digamos, unos resultados o retos específicos. Continuamos con este esquema de por qué invirtir en una mujer, este hace sostenible el negocio. Y este, justamente, es uno de los puntos más relevantes con los que hemos hablado anteriormente. Porque esta capacidad multidisciplinaria ayuda muchísimo en positivo. El poder complementar, por ejemplo, lo racional con lo emocional. Esa capacidad de apoyo y transformación. Esa visión innovadora y esa capacidad de resiliencia es fundamental en los negocios. Esa capacidad de ensayo y error. Ensayo y error. Que sí, puede costarnos un poco de tiempo, puede costarnos un poco de dinero, es cierto. Pero a la larga tienes una visión más sostenible del negocio. Porque no es una transacción, es una transformación a largo plazo. Y esa transformación es lo que logra la sostenibilidad en el tiempo. Como todo, nada de esto va a funcionar si no existe una equidad y no hay un verdadero equilibrio. Pues en los negocios la clave está en esa integración y que todos podamos caber dentro del mismo negocio. El sexto punto y último para ir llegando ya al final y poderles dar algunos tips de cómo podemos iniciar estos procesos de transformación en liderazgo femenino. Tiene que ver con la mujer y su visión sostenible del negocio. Al incorporar cada vez más mujeres dentro de las empresas, particularmente a niveles directivos, estamos relacionando esto con visiones de sostenibilidad a mediano y a largo plazo. No estamos hablando de corto plazo, estamos hablando de mediano y largo plazo. Por ejemplo, contar con una visión de largo plazo y esa tenacidad que tienen las mujeres por hacer que se logre, que se pueda, por perseverar, por comprometerte hasta el final en que algo se dé, son esenciales para los negocios en estos momentos. Lo segundo tiene que ver con eso que hablábamos de la innovación, del aumento de la capacidad de innovación que existe en las empresas cuando se trata de abordar temas muy complejos. Existe evidencia considerable de que las mujeres identifican nuevas tecnologías, modelos de negocios, productos, servicios que son críticos para las necesidades del consumidor y que funcionan además para resolver problemas sociales de nuestro entorno, que además es súper necesario en estos momentos. Lo otro tiene que ver con que las mujeres tienden a ser más colaborativas y están listas para participar en creación de consenso, en poder inclinarse a resolver situaciones difíciles o complejas de manera colaborativa. Adicionalmente, aportan o apoyan a través de su transparencia a tener un fuerte gobierno corporativo, porque se habla de estudios que hablan sobre creencias éticas y tomas de decisiones que han demostrado que las mujeres son más propensas que los hombres a tener prácticas comerciales éticas al 100%. Lo otro tiene que ver con que se ha mostrado que las mujeres dan prioridad a los problemas ambientales, otro de los puntos más importantes en estos momentos de la sostenibilidad. Y por último, que muestran muchísima preocupación por el bienestar de los demás, cosa que hemos hablado bastante. Y esa capacidad de demuestro esa preocupación y genero mejores condiciones de trabajo que al final resultan en mayores beneficios para la empresa en el mediano y el largo plazo. Al final, todo esto sirve y está atado a una reflexión importante, que es por qué invertir en la capacidad profesional e intelectual de las mujeres dentro de una empresa es una medida sostenible. Y esto no lo vamos a lograr impulsando en las empresas que esto se ve o peleando porque haya cada vez más números. Tenemos que trabajar en nosotras mismas, tenemos que trabajar en un tema interior, personal, para que nosotras podamos primero invertir en nosotras, instruir en nuestro posicionamiento, en nuestra narrativa, en nuestra carrera, educación, formación, en esa capacidad que necesitamos para capitalizar nuestros logros. De nada sirve que nosotros tratemos de hablar, argumentar o discutir o pelear del por qué no existen tantas mujeres en cargos directivos o gerenciales senior, sino lo hacemos primero por nosotros, sino tenemos esa capacidad de nosotros mismos montar nuestro posicionamiento, nuestra estrategia y que poco a poco vayamos cacareando y compartiéndole al resto de las mujeres y de los hombres que nosotros, digamos, tenemos una trayectoria y que sí, somos distintos, pero somos un buen complemento y así como los hombres y las mujeres debemos complementarnos. Y hay una frase final con la que yo quisiera cerrar porque para poder construir ese mapa de ruta que te invito a ti y las invito a cada una de ustedes que lo hagan y que no importa si sientes que estás tarde. En lo personal te puedo decir que pasé muchos años con ese backstage y que después dije, wow, me toca ahora salir. Este es el momento de poder ya dar este ese paso a ese posicionamiento y es construir ese mapa de ruta, así como lo haces para tu organización, para tu área, para tu jefe, para este para cualquier otra persona. Hazlo por ti. Construye ese mapa de ruta para que luego lo puedas capitalizar, porque como decimos en Pistolante, firma de estrategia y comunicación, donde trabajo como directora para República Dominicana y formo parte del cuerpo directivo de la firma, lo que no se comunica no existe. Y si no hacemos nuestro trabajo y nosotros definimos nuestro posicionamiento, nuestra narrativa, invertimos en nuestra educación y construimos nuestro mapa de ruta, nadie lo va a hacer por nosotros. Así que las invito a dedicarnos tiempo, dedicar tiempo para esto y darse siempre el primer lugar para poder lograr evidentemente elevar el liderazgo femenino y hacer de esto un catalizador para que los negocios sean más sostenibles en el tiempo. Espero que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias.